¡Pita el árbitro y el balón en juego! Perotti, Maduro, buen robo de balón, dispara, a las manos del portero, Maduro, lo mata el hueco por la banda, ¡Pita el árbitro y el balón acaba interceptado! ¡Ahí no se puede perder el balón! ¡Se ha apoderado de la pelota! ¡Pita el árbitro y el balón acaba! ¡Pita el árbitro y el balón acaba! ¡Perotti, Maduro! ¡Cuida la pelota, buena posición! ¡Balerón! ¡Debe colgar el balón al área! ¡Golpea el ejército hacia la frontal! Perotti, Maduro... ¡Guardan bien el balón! ¡Han pasado 15 minutos! ¡Pita el árbitro y el balón! ¡Aipito tiro libre! ¡Envió hacia el área! ¡La atenaza al portero! ¡Debe colgar la pelota mientras desaparece! ¡Oh, la atención! ¡Qué bonita manera de robarle la pelota! ¿No ves la puerta? Muy sólida defensa dentro del área ¡No han conseguido mantener la posesión! ¡Puede buscar un compañero dentro del área! ¡Dispas! ¡De un poco alto! Si hubiera entrado ahora mismo todo el estadio lo estaría jaleando Tendría que esperar otra ocasión ¡Negredo! ¡No se ha podido marchar! ¡Debe colgar el balón al área! ¡De cabeza! ¡Maduro! ¡Continúan con el balón! ¡Desde ahí la pueden liar! ¡Debe colgar el balón al área! ¡Le va a pegar! ¡El portero la vio venir! ¡Y sabía que iba muy lejos! ¡Dipo! ¡A veces un jugador tiene la asistencia que le han movido la portería! ¡Y yo a veces que pienso que es verdad y todo! ¡Fíjate! ¡Ai viene el tiro! ¡No se ha podido! ¡No se ha podido! ¡Haz visto un hueco la portería! ¡Ahí está! ¡Por ahí ha vencido balón! coordinó perfectamente su carrera y buscó un nuevo entre ellos Maduro ganan la posesión rifan la pelota y la pierden tira a romper levantó en exceso la pelota los ha sorprendido a todos tirando desde ahí pero no ha tenido suerte ganan por un gol y en 5 minutos estaremos en el descanso desde ahí es el sitio para poner un centro el espérico acaba en los partes del portero que consigue detener el peligro el balón es suyo habrá un minuto más de tiempo añadido final del primer tiempo los jugadores marchan ya hacia los vestuarios vamos a ver que son capaces de ofrecernos en la segunda mitad el equipo está todavía metido en el partido pero son sus jugadores más experimentados los que tienen que tirar para los que acaban de llegar ha sido una primera mitad muy interesante espero que disfruten del juego en estos próximos 45 minutos puede buscar un compañero dentro del área entra la bola hacia la frontal llega al contragolpe Jesús Navas buen trabajo para hacerse con la posesión la desliza a través de la defensa el portero se hace con ella y el balón acaba interceptado Maduro se la da de nuevo Perotti envía el balón al hueco la estrella con el poste la cuelga al punto de penalti ha acabado la balón como quería gol 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 tiene ya un colchón de dos goles de diferencia Maduro balón para el rival Jesús Navas Spice atención al contragolpe balón robado en el último pase Maduro Negredo y el último pase se pierde me dicen ahora que algunos jugadores están preparados para el cambio Spice Spice que gran entrada recoge el rechace vamos a ver si lo intenta me comentan por línea interna que parece que están preparando un cambio tiro libre a su favor ahí hay peligro tiro libre a su favor ahí hay peligro tiro libre a su favor gol 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 golpea el balón mala definición el disparo no le deja contento no hay opción de pase en el área estamos a un paso del último cuarto de hora de juego estamos a un paso del último cuarto de hora de juego no llega el balón y ese balón se va saque de esquina vamos a ver quién remata ahí en el centro el cancerbero sin problemas desde ahí es el sitio para poner un centro ahí va el disparo gran colocación del portero desde ahí pueden llegar arriba mal cálculo y ahí está el resultado ahí está la ocasión para tirar y no lo ha dudado pero esta vez no ha podido ser a veces un jugador tiene la sesión de que le han movido la portería y a veces pienso que hay verdad y fíjate Reyes tienes que ser más claro no han conseguido rematar la jugada Maduro no llega el balón libre directo y así llegamos al final del partido la temporada es larga y cada punto puede ser vital así que cuando se tienen tres como han hecho hoy es una magnífica señal los dos equipos lo han dado todo y yo en partidos así siempre me voy satisfecho así acabamos el partido de hoy solo me queda dar las gracias a Julio Maldonado Maldini y y Gracias por ver el video.